Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2 con la expansión War of the Chosen o como coño dios quiera que se pronuncie. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado estando al frente de XCOM y teniendo que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Adelante y engage. Bueno, 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 pues ya estamos aquí. Lanza de plasma. Bien. Centro de entrenamiento. Y vamos a ver que metemos aquí. A ver, a ver, a ver. A Tomás Turbado. Siempre vigilante. Implacable. Cuando todo esto haya acabado, quizá deberíamos usar la nave para colonizar uno de sus planetas. Así me gusta, jefe central. Bueno, y eso es lo que pasó en el XCOM original. En el XCOM Enemy of No, que después de repeler la invasión, XCOM va al planeta de los alienígenas. Voy a ponerle mezcla volátil. Y voy a ponerle artillería pesada. Para disparar dos cañamones en vez de uno. Vale, bueno, pues creo que puente. Vale, he empezado Andromedón. Poniendo rumbo a Asia Oriental. Como siempre, hay que poner granaderos. Bueno, vamos a redistribuir personas, objetos, artículos y todo lo que se me ocurra. No se vayan, volvemos enseguida. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Este va a ser mi equipo. Aunque fíjense que Tomás Turbado, pajillas, aca pajillas, está el hombre cansado. Pero no tengo más opción, porque tengo otros granaderos, pero no tienen triturador. Aunque es verdad que también ahora mismo tengo la E, T, G. Tengo a una persona estudiando para ser granadero. Y le darán dos ascensos cuando acabe su instrucción. Pero mientras tanto no me la puedo jugar. No puedo mandar a un granadero sin triturador. Habiendo un zen pesado por aquí. Que yo recuerde. Le he puesto esto por si me lo tumban para que no me muera. Porque ya sería la cabose si encima perdiera a mi único buen granadero que me queda. Y el resto, pues lo que ven, con varias balizas de imitación, un conector craneal, botiquines y un siónico para hacer control mental. Bueno, y llevamos a un segador que, digamos, va a ir abriendo el camino. Porque se puede ocultar un par de veces. Eso para que no haya sorpresas mientras vamos andando por el mapa. Bueno, pero como siempre le digo, jefe central. Yo intentaré pillar al VIP enemigo, pero nunca lo mataré. Si se escapa, se ha escapado. Nosotros somos los buenos. X-Cone, la resistencia. Pero los buenos. Menas 1-5. Posición del objetivo confirmada. Vamos hacia allá. Eliminen a todos los enemigos. Que, por cierto... A ver, déjame que vea el pelotón. Dios mío, creo que somos 8, ¿no? ¿O cuántos somos? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Oh! La que va a morir. Creo que somos 8. A ver. ¡Nos han descubierto! Pero, ¿cómo me ven ahí? Joder, tío. A ver. Avanza. ¿Dónde está el segador? Aquí yo no sé quién nos ha visto. Pero bueno. Eso tiene que ser un bug del juego. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí está la gente mala. Vamos a movernos. Vamos a ir subiendo. Aquí tenemos bonificación a la puntería. Tengo a la vista una posición de Adven. ¡Hostia! Y aquí había gente también. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La que se va a liar aquí. Bueno. No hay problema. No hay problema porque tenemos balizas de imitación. Vamos a ver. Ah, claro. Guardia. Bien. Bueno, pues... Pues, 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 pues... Descarga de condensador. Pero creo que no. A ver. Lluvia de balas. Para este bicho. ¡Fuego! Le quitamos la guardia. Vale. Ahora. Sube. Supongo que está bien. 75. Si le voy a correr y disparar no creo que saca a nadie más, ¿no? ¡Arreando! ¡Arreando que es erundio! ¿Qué hay ahí? Te acercas un poquito más. Y disparo doble. ¡Fuego! ¡Ala! ¡Ala! Acuéstate. Vale. Y tiene intocable. La vamos a dejar ahí. Ahora, la baliza de imitación. La va a soltar. La va a soltar. María José Chávez Aguilera. Acá la pescatera. ¿Por qué lo hago? Porque esta tendrá que a veces curar. Y yo no quiero dejarle la tesitura de elegir entre lanzar la baliza de imitación o curar a alguien. Así que prefiero gastarla ya. Gastarla ya con María José Chávez. Y el resto... Dale a este un toque bueno. A ver si con suerte lo aturdes. Bien. Y ya el resto... Voy hacia allá. Bueno, este podría intentar hacer un control mental. Pero también depende del porcentaje que me den. ¡Ojo! Si controlo a este me verán estos de aquí. Bueno, prefiero no arriesgarme. Guardia. Guardia. Y tú te quedas aquí porque tienes intocable. A ver. Guardia. ¡Somos ocho tíos, tío! ¡Oh, oh! ¡Hostia, el metalero! ¡Hostia, que ya está aquí, ya llegó! ¡Madre mía! Este tío es la que me va a liar. Y yo soy el castigo. ¡Cuatro de blindaje! ¡Dio! ¡Madre mía! ¡La que me va a liar este! ¡Este! Comandante, uno de los elegidos está aquí. Debemos ocuparnos de él antes de que arruine el resto de la operación. Fallado. Bueno, menos en nada. ¡He fallado! ¡Menos en nada, tío! ¡Menos en nada! ¡Diez! ¡Meno más que la baliza resistente! ¡Una baja! ¡Asesino! ¿Estás listo para ser revivido? ¡Hom, ochenta! Pero no, a ese lo que creo que es que voy a intentar es... ¡Adelante! A ese creo que voy a intentar controlarlo. Disparo doble. Espérate, 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 espérate. Ponte aquí. Vale, voy. ¡Fuego! Aunque no lo ha matado. Era un crítico de un 90%, ¿eh? A ver. María José Chávez. Me muevo a la posición. Aunque debe de matarlo a alguien que me quisiera que me ascendiera. Así que... Aunque aquí hay poca gente que me pueda ascender. Porque esta gente no asciende, solamente gana grados iónicos. Esta ya está ascendida. Este me falta por ascender. Lo que no sé es si con el disparo en cadena... A ver si con suerte el primer tiro lo mata y el segundo lo tumba. ¡Fuego! Ah, pues no. ¡Ahí! ¡Cojones! Por cada hijo caído de los ancianos, la humanidad pagará una cuenta en carne. ¡Cállate ya! Dale con esto. Ahora ha fallado. Madre mía. A ver, pues... A ver, pues espérate. Quizá lo que voy a hacer... A ver, María José. Controla a este bicho. ¡Haciendo amigos! Contrólalo. Bueno. Voy a dormirlo. Pero si tiene un buen porcentaje lo controlo. No. Lo dormimos. Lo dormimos porque yo no me puedo arriesgar un 54%. Lo habríamos logrado, pero... Esos porcentajes en X-Comb no son nada. Vale. Ahora, el siguiente. Bueno, jefe... ¡Ay, que gasta el turno si sube! Si pega este vueltón yo creo que me ven estos de aquí, eh. A ver, tú si puedes subir, tampoco puedes subir. Vaya mierda, cojones. Pues... Bueno, retrocede. Cate en guardia. Y tú... Sube aquí. Y este que mate... ¡Uy, nada más que un 64! Bueno, si le pongo aquí lo flanqueo. Bueno, terror. Vas a matar a uno. Aunque puede fallar. ¡Fuego! ¡Ale, se acuesta ya! Asunto resuelto. No permitiré que sigas robando el poder de los dioses. No me pongas a prueba. ¡Uf! Hay lo malo es que no puedo lanzar la Claymore. Porque haría estallar el coche y con él mataría al VIP. Bueno, pues este que se reguarde. ¡Llevar la misericordia de los ancianos a los infieles! ¡Hasta los débiles pueden servir! ¡Dios! ¡Cuatro zombies! ¡Madre mía! Eso tiene mala pinta, ¿eh? Además, creo que he cometido un error porque el... El secador creo que no le he puesto yo... ¿Cómo se llama esto? Un cargador ampliado. Que creo que tengo alguno. Con lo cual no es lo mismo que tenga tres balas que tenga cuatro o cinco. Porque tiene eliminar. Pues... Pues madre mía, tío. Estoy jodido. Estoy muy, muy jodido. A ver, central. Subo usted. Vamos a ir matando zombies. Pero aquí no veo quien brilla y quien no brilla. Aquí es que no veo nada, tío. Se me han colocado todo aquí. Y... Y no sé qué voy a hacer. A ver. Vente aquí. Bien, me muevo al objetivo. Vamos a alejarnos todos. Por fin. Este tiene ahora que recargar. A ver. A ver, coño. A ver. Tú te quitas. Si tú lo dices. A ver el lancero que también se quite. Y ya. Este que es el que va a estallar. ¡Fuego! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Hostia! ¿También le da a Mare José? ¡Me han dado! Le he dado a ella, pero me cago en todo. ¡Uh, pues! ¡Qué mal, tío! Bueno, a ver. Vamos a ir cargando unos bichos de estos. ¡Eso es! La pérdida de estos subordinados es tan insignificante para ti como para mí. ¡Vente pa' acá! Bien, los otros no me ven. Coloco al fuego. Dale. ¡Mierda! Pero para eso retrocedí, por si me ven. Que no me vean los que están más al fondo. Y ya, y ya, y ya. Eh, bueno, esta que se aleja un poquito. Para que los zombies no la pillen. ¡Y fuego! ¡Hala, que se acueste ya! Bien. Y este en guardia. Esta que se quede donde está. Y de terror. Que avance un poquito. Posición confirmada. El zombie nada más que puede ir a por María José porque... Si va por otras personas, gasta todo el turno para subir. Tú te quedas aquí y pasamos el turno. Pondremos fin a esta resistencia. Yo creo que este va a gastar el turno acercándose, porque tiene que andar mucho. Oh, oh. Ruptura espectral. Tu puta madre. Vamos a ver. Sí, Tomás Turbado. ¿Dónde está usted? A ver, ponte aquí. ¿Aquí ves a alguien? No lo ves. Aquí, sí. Y aquí, también. Bueno, lo que no quiero es que me explote en la cara. Allá voy. Como es evidente. Bien. ¡Fuego! ¿Y ese póster, tío? Bueno, el póster se ha ido a tomar por culo. ¿Tú has visto eso? Saremos cuentas por todos tus desafueros contra los ancianos, comandante. Y ahora... Este lo voy a ocultar. Soy el cazador. Nos vemos en los bares. Me muevo conforme a las órdenes. Vale. Yo creo que esos no se mueven, con lo cual... Bueno, recarga. Estos cartuchos los he cargado yo. A mí no me cuentes tu vida, tío. Te haré caso. Afirmativo. ¡Muva a salir! Órdenes confirmadas. ¡Marchando! A la orden. Y tú... Guardia. En guardia. Guardia confirmada. Guardia. Voy a recargar con la... Con la... Con la comando. Bueno, ya. Recarga. Ahora lo jodido es que creo que como estos no se mueven, voy a tener que sacarlos. Porque yo creo que no se mueven. Yo creo que no. Tus fuerzas perecerán. Y tú volverás con los ancianos, comandante. Así que vamos a ir... Vamos a ir sacándolos. Uy, por aquí no hay salida. Vale. Aquí aún no nos lo sacamos. Vale. Voy. Así que... Recarga. Adelante. A ver qué más puedo yo mover. Allá voy. Vamos a acercarnos con mucho cuidado. Me canso de esperar. Y este que venga hasta aquí. Y este cagaguardia. Si se mueve el... Disparo. Aunque creo que esos no se menean. Así que es una putada que no se meneen. Aquí me ven. Con lo cual, ponte aquí. Guardia. Y esta que se ponga por aquí. Digo este, perdón. Guardia. Y este que se ponga por aquí. Ahí yo voy. Hasta aquí no nos ven. Y tú, reguárdate. Me refugiaré aquí. Adelante. Honrad a los ancianos con vuestras acciones. O luchar. Y la voy a... Por los ancianos. Déjame en paz ya, cojones. Déjame ya en paz, hombre. Déjame ya en paz. Venga esa guardia buena. Fallado. Venga, central. Tres. Fallado también. Pero cojones, no me falláis estas guardias. Con zombies en vuestra puta cara. Oh, oh. Bien. Bueno, parece que al segador no lo han visto. Menos mal. Joder. El tiempo se me va acabando, eh. Hay que recordar que en cuanto aparezca el elegido... El tiempo se parará. Pero mientras tanto... Venga esa guardia ahí... ¡Fallado! 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 Joder, esto es la hostia. Un montón de gente en guardia y han fallado todos. Nos han visto. Ahora luchamos al descubierto. Porque se ha quedado el otro al descubierto. Y el robot que se ha quedado ahí. Madre mía, ¿cómo vamos a salir de esta? Serás un sacrificio muy apropiado para los ancianos. Tu madre en bañador. Vamos a ver. Conector craneal. ¿A quién pillo? Me interesa. Por aquí llueven balas. Tiene mucha vida, con lo cual no me lo mataban. A última distancia lo curo y ya está. Ahí queda pillado. Perfecto. Pilla estos datos ricos. Bien, uno menos en Canarias. Se acuesta. Bueno, este no va a explotar, ¿no? No está brillando. Así que ¡Fuego! Vale. El siguiente. Este lo malo es que desde aquí no vea a nadie. Bueno, aquí sí puede ver a alguien. ¿A quién ve? Ay, pero yo quería hacer un control mental. No voy a poder hacerlo estando aquí. Cago en todo, tío. A ver, pues al robot habría que matarlo. Yo es que al eliminar me gustaría guardarlo para el metalero. Y este que está aquí, si lo pongo aquí, ¿a cuánta gente ve? ¿Ve al robot? A ver, aquí gastaría el turno, ¿no? A ver, y aquí ve al robot. Lo ve. Vamos a movernos. Bueno, bueno, pues que intento disparar. Bueno, pues que intento disparar. 86. ¡Fuego! Bien, buena, 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 buena. Vale. Si tú lo dices. Tú asómate que te veo. 100. Disparo doble. Y por favor, haz que se acueste. Aquí hay algo. 12. Perfecto. Le he dado, ¿no? Vale, implacable. Pues te queda donde estás. ¿En mi camino? Y esta. Fuego. Ahí estamos. Enemio eliminado. ¡Túame algo de arma! Y aquí no hay ninguno que quiera explotar. A ver, y esta. Y esta, y esta, y esta, y esta. Bueno, ponte aquí. ¡Fuego! No ha muerto, creo. Ha quedado a falta de uno. ¡Fuego! Vale. Aquí podría haber gastado una baliza de imitación, pero por un solo enemigo no la voy a gastar. A ver si pudiera ir a ponerme... Ah, mira, aquí lo veo. Aquí lo veo. Pues ya está, contrólalo a ver si puedes. Somos una solamente. ¡Vena mía! Ahora somos nueve, tío. Éramos ocho, pero ya somos nueve. Implacable, aquí te quedas. Vámonos, ¿qué os queda un bicho de estos? Verás tú, verás tú, verás tú. Verás tú, verás tú. Verás tú. Menas 1-5, cazas enemigos se dirigen hacia su posición actual. Firebrand tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. ¿Cuánto crees que podrás esconderte? Lo puedo intentar. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué? No quiero, tío. No me interesa esta gilipollez. ¡Cruza los dedos! Bueno, ¿quién va a recoger al bueno este del civil? Pues este soldadico, ¿no? Que es un soldadico normal. ¡Rolling! Grace O'Connor. Grace O'Connor. Vamos a ir avanzando porque aún tenemos una baliza de imitación. Así que... Grace, por favor. Vente aquí. Y en el siguiente turno le pega a un meco y no lo llevamos. De puta madre. Con papá. Y el resto vamos a ir avanzando. En marcha. Me muevo a la posición. Por fin. Ojito con este que puede estallar. Así que vamos a matarlo. Fuego. Madre mía, ¿cómo estamos dejando la ciudad, tío? ¿Cómo la estamos dejando? Los ancianos los crearon con este propósito precisamente. A este respecto han cumplido. ¿Cómo estamos dejando la ciudad? Como los cómics de Super López, tío. Cuando vamos a salvar a alguien, dejamos la ciudad hecho un circo. Un cisco, que diga. Vale, ve bajando. Dejaré a gente en guardia. Este que recargue. Este que se ven aquí. Guardia. Y tú, anda un poquito más. Confirmado. Amigo de terror. Y tú, también avanza un poquito. Allá voy. Para no quedarte muy atrás. Y este, Eden de Eden. Marchando. Recarga. Para el eliminar. Para el eliminar. Los tuyos se cuentan entre los más cobardes de la resistencia. Al menos vuestros aliados se quedan y mueren en combate con un mínimo de decoro. Purificaremos este mundo en nombre de los ancianos. Aquí lo jodido. Lo santificaré a cambio de la bendición de los ancianos. Menas 1-5, estado confirmado. Paquete bajo custodia. Coge al VIP. Vamos a avanzar con cuidado. Ah, se me va el ratón. Me cago en todo. Aparentemente no estamos sacando a nadie. Yo del metalero no me fío porque creo que se está acercando. Tú vas a recargar para poder tener lluvia de balas. Incluso el disparo en cadena. Vamos muy despacito porque tenemos tiempo. A ver si con suerte sacamos al metalero. Y se come toda esta guardia. Y tú te quedas aquí. Y tú avanzas un poquito. Sí, sí, llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos, tenemos muchos... ¡Fuego! En 7 turnos llegamos ahí. ¡Buena! Dale al metalero de su merecido. Es un hijo de puta. Vamos, que viene para acá. Dale a alguno, ahí. Va rebotando en el blindaje. Uno de los otros ha muerto. Y yo estoy un paso más cerca de gobernar este mundo. En nombre de los ancianos. Es uno de los elegidos, atentos. ¿Dónde se ha puesto? No puede ser verdad. Dime que se queda ahí. Dime que se queda ahí. Bien. Bueno, uno menos en nada. Prefiero un uno a cero. ¿Dónde se ha puesto...? Oh, oh, refuerzos. Llega la caballería. Menas 1-5. Detectamos un transporte enemigo en dirección a su posición actual. Esto ahora va a estallar. ¿Cómo entendéis que los ancianos ven mucho más allá de lo que vuestras simples mentes pueden conjurar? Se ha puesto en un sitio que va a estallar. ¡Fuego! Ahí. Triturasado. Blanco duro. Un esfuerzo vano. Vale. Y... Eh... Vente aquí. Este creo que ya está muerto. Son un 58. Y así un 73. Bueno, a ver... Eh... 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 Ah, bueno, ya sé lo que voy a hacer. El soldadito que tiene una granada. El soldado de Advent, ¿dónde está? Vamos a hacer que esto estalle. Esto explota. La granada le quita blindaje. Y la explosión también. Bueno, yo quería quitar el blindaje. Aunque tenga escudo anti-explosivos. Y ahora... Mmm... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver cómo lo ataco. Vente aquí. Supongo que está bien. Hazle un criticazo que se caga a la perra. 88. ¡Fuego! ¡Oh, Dios! 18. Vale, y ya... Pues sí, sí que oso, sí. Y ahora te vienes aquí. Esto ya ha explotado. Así que esto no creo que me haga ningún daño. Te muevo conforme a las órdenes. Vente aquí. Y eliminar. ¡Fuego! ¡Ya te vas! Tranquilo, hombre, tranquilo. Y este ya está muerto. Conozco muy bien vuestra repugnante manera de obrar. ¡Ay, que ha fallado! ¡Alguienos estás dando un buen espectáculo! ¡Que ha fallado! ¡Uh, uh, uh, uh! Si no hubiera fallado estaría muerto. Disfruta estos momentos fugaces. Bueno, pues... Va a intentar los jefes central. Bueno, mira. Vamos a hacerlo a lo seguro. A lo seguro, tío. Vale, y el resto... A ver, ¿puedo mover a la gente? Me has vuelto a avergonzar a ojos de mis amos. Pero confío en su visión. Si fueras débil, nunca me hubieran traído aquí. Excelente trabajo, comandante. Quizá no hayamos acabado con ellos definitivamente. Pero hemos resistido contra los elegidos para luchar otro día. Guardia. Explorando. Me muevo a la posición. Guardia. A ello voy. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Guardia. Y a ver, ¿qué más? Y guardia. Ah, bueno, no estás llevando el VIP, así que pasamos el turno. ¡Mierda! Menos más que caen bien lejos. Porque si cayeran al lado nuestra, con las guardias podían explotar. ¡Fuego! ¡Tropas de Adven detectadas! ¡No se matas! ¡Fuego! ¡El enemigo sigue en pie! ¡Buena! ¡Mi posición ya no es segura! Vale. ¡Tu hermana! ¡El fuego se acerca! ¡El fuego se propaga! Claro, es que ponerme al lado del fuego tiene ese precio. Vale, tú ya te vas. ¡Ay, que le falta un turno! ¡No puede ser! Bueno, entonces... A ver, a ver, a ver. Tú, vente. Ah, tiene que recargar. Ya podemos seguir. Vamos a ver cómo lo hacemos. El que tiene que morir sobre todo es este, que nos puede lanzar granadas incendiarias. Así que vente aquí. ¡Allá voy! ¡74! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Hombre, a las malas... ¡Me quedo sin munición en el arma! Tenemos una baliza de imitación, ¿no? La tenemos aquí. A las malas puedo lanzarla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 100%. Bueno, pues fuego. Que se muera ya este, que es el más peligroso. Menos más que no explotó. Enemigo eliminado. Aunque bueno, me da igual porque estoy muy lejos. Recarga. Estoy cargando la munición. 73 y 51. A ver. Central. ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno, se ha quedado con el culillo al aire. Con lo cual eso nos conviene. Así que... Este que venga hasta aquí... Que me lo debilita ser posible. Solo un 65. ¡Fuego! Fallado. Le damos demencia. 93. Pero no lo mataría. 51. ¡Buf! Trabajo en equipo. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Eh... Mmm... Gasto la baliza. 70. Vale, correr y disparar. Rápido a por la presa. Vente aquí. ¡Enseguida! 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 ¡Fuego! A ese le he dado fijo. 14. Necesito suministros. Bueno, y este que intente darle un disparico. A ver si le da. Fallado. Lo ha dado en el blanco. Y este que intente aturdir a este gacho. Se va a quedar en éstasis casi seguro. Porque no ha caído. Y tú vas a avanzar un poquito. Pero poco. Te vas a poner... Aquí. Estoy todo sobre él. Allá voy. Recarga. ¡A dar caña! Y pasamos el turno. Y esto lo voy a hacer para que te mate a ser posible el segador. ¡Cuidado a los flancos! ¡Están moviendo! ¡Vigilad los flancos! Este no mataba a nadie, evidentemente. ¡No me hagas! A veces explotan coches porque sí. Ven aquí, amigo segador. Estoy a su servicio. Flanquea a este tío ya y líquídalo 74%. ¡Fuego! ¡Ale, que se acueste ya! Uno menos. Uno menos. Uno menos. Quedan miles. Me canso de esperar. Y ya nos vamos yendo ya. Recarga. ¡Sí! Recarga. ¡Es hora de matar! ¡Ruñando! Vamos a quedarnos por aquí a ver si iremos a alguien. A ello voy. En posición para evacuar. ¡Bip a salvo! ¡Guardia! 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 ¡A ello voy! ¡Y... ¡A ver! ¿No vienen? Bueno, pues vámonos. ¡Allá voy! ¡Te haré caso! Y la apoya. ¡Bien! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Me piro! ¡Me piro, Casimiro! ¿Al soldado no lo puedo evacuar? ¿Eh? ¡Ay, coño! ¡Claro! Estoy apoyardado. Bueno, menos mal que... Claro, es que acabo de caer en qué es lo que ha pasado. Vamos a ver. Lo primero. Descarga de condensador. ¡Gremlin! ¡Descarga total! ¡Que estoy tonto! Que al llevarme al... Al psiónico, el otro se ha recuperado. Dime que lo ves aquí. ¿No lo ves? ¿Y aquí? ¿Tampoco lo ves? Aquí sí. Voy donde me necesitan. Vale, pues tenemos dos tiricos. 83. Bueno, este que lo intente porque tiene... A ver, aquí lo veo. Vamos a ponernos en buena cobertura. Bueno, no. ¿Qué coño? Ya sé lo que voy a hacer. ¿Para qué esto? Tío, ya está. A ver, primero que inténtalo tú. ¡Fuego! ¡Ali, que saco este ya! Vuelve con tus dioses. Acostarse. ¡Pero yo! ¡Pero yo mi munición! Y así que nos vamos. Menas 1-5. Se aproximan cazas enemigos a toda velocidad. La posibilidad de evacuación es cada vez menor. A la orden. Bueno, señor central, no se ofusque. Entiendo. Ya nos vamos de aquí. Evacuación confirmada. Este habría que atacarle ya, creo. Lo dejé vivir en su momento para ganar puntos de habilidad, pero creo que hay que liquidarlo. Esta foto no está mal. Esta tampoco está mal. Vale. También, aparte de los granaderos, tengo que hacer también tiradores. Que tengo uno muy bueno, pero el resto son mierdecillas. Un amigo acecha en las sombras, tramando para destruir todo cuanto hemos construido. Para volver a sumirnos en el caos del viejo mundo. Solo juntos podremos plantarles cara. Unidos en el amor de los ancianos, venceremos. Cueste lo que cueste. Bueno, creo que ricos ascensos. Que los elegidos son vulnerables y que podemos derribarlos. Solo hay que descubrir cómo evitar que se levanten de nuevo. Vale, tres días. Este me ha puesto aquí debilitado. Nikolai Morozov. Hola, comandante. Buenas. Mierda para ti. A ver, enfermería. No podemos meter aquí a nadie. Bueno, pues nada. Cuando acabemos con este granadero, meteremos a un tirador. Que por cierto, mejorar a energía insuficiente. Pues... Bueno, pues nada. Puente. Puente. Ah, pues mira, energía del Avenger. Pues por eso vamos a ir. Avenger trazando nuevo rumbo. Estamos mal de energía. Los suministro, ahí me voy a pasar un poco de ellos. Si puedo, los cogeré. Pero ahí mismo no me urgen. Porque tengo 1037. Estasis. Estasis. Que nunca viene mal. Sobre todo si tenemos, por ejemplo, a un soldado de los nuestros controlado mentalmente. Nuestra cooperación ha sido de gran ayuda para la resistencia. Bien. Bien, bien, bien. Bien, y ahora tenemos aquí un granadero ya disponible. Ascendido. Comandante, el anillo está inactivo. Si tenemos soldados libres, deberíamos desplegarlos en una operación encubierta con la resistencia. Disparo en cadena, no me lo pienso. Bien. Y sigamos avanzando en el puente. Bueno, espera, 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 nachuelas, no corras tanto. Operaciones encubiertas. Y ahora tenemos un par de trucos más, comandante. Quizás deberíamos probarlos. Joder, vaya mierda. Hay ni uno para reducir el proyecto avatar. Bueno, vamos a ver. Voluntad. Movilidad. Salud. Este no estaría mal. Esquivar tampoco estaría mal. Ascenso. Ascenso. Bueno, vamos a meter a... A este. Y que siga ascendiendo, tío. Sargento. Vamos a meter, por ejemplo, a un especialista. Y asignaremos los suministros para que no me pillen a nadie. A ver. Botiquín. Y vamos a ponerte... Un chaleco de nano escamas. Y a este le vamos a poner... Bueno, en el fondo no le pongo nada. Tampoco me hace falta quizá un chaleco de nano escamas también. Bien. He pagado esto, ¿no? Vale. Está puesto. Yo esta misión la hago por el ascenso, sobre todo. Y la polla. Bueno, creo que lo siguiente que voy a hacer va a ser hacer una misión de estas de... Los alienígenas siguen progresando en el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar... Como este sitio, por ejemplo. Y creo que lo voy a hacer porque el proyecto Avatar sigue avanzando, tío. Comandante. Si queremos retrasar el trabajo de los alienígenas en el proyecto Avatar, debemos atacar una de sus instalaciones lo antes posible. Creo que verá que los resultados han excedido las expectativas. Bien, tío. Bien, 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 bien. Bueno, ya lo siguiente creo que voy a investigar... Al Rey Víbora, me parece. ¿Y esto cuántos son? ¿Un día? Aunque hacía años que no practicaba una autopsia, he ido recorriendo... Me desconcierta que a pesar de los esfuerzos del Códice por evitar que accediéramos a la red de Adven, lográramos obtener una serie de coordenadas que nos condujeron a una región por lo demás deshabitada. Está claro que los alienígenas quieren que estemos en marcha, de una forma u otra. Bien, bien, ahora vamos a meter aquí a alguien que sea tirador. Vamos a reclutar... Con el comandante al mando tendré más tiempo para centrarme en aprender a pilotar la nave. Por lo que he visto, le vendría bien practicar. Vale. He comprado algo sin querer. Bueno, ya da igual. Bueno, esto aumenta el pirateo en un 25. Creo que es lo que he activado. Vale, pues perfecto. Y aquí vamos a meter... A este hombre que sea tirador. Y de paso será sargento. No habrá bastiones ni fortalezas que vayan a esta resistencia embrionaria. Ve cómo caen todos. Pues ya hay que ir a por la jamona, tío. Hay que ir a por la jamona que es más fea que un cristo. Porque lo siguiente es que ataque el Avenger. Y eso no lo puedo consentir. Los ancianos nunca han tenido problemas en atacar a los civiles. Y los elegidos son muy parecidos. La resistencia cuenta con nosotros para proteger a los suyos. No podemos decepcionarlos. Bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio. Quizá me espera que acabe la operación encubierta. Bien. Perfecto. Vamos a por los suministros. Bueno, o mejor dicho, por este científico que nos habían interrumpido. Porque no es más que nos quedan dos días. Las fuerzas de los ancianos han emboscado a nuestros soldados. Debemos recuperarnos y contraatacar. La verdad. Esperabas manejarte en las sombras mientras yo aún camino entre los vivos. Bueno, pues vamos a dejar que esto cargue. Porque con la emboscada no me deja echar para atrás. No me deja. No me deja echar para atrás y salvar partida. Así que vamos a esperar a que cargue este mapa. Y ya grabamos y despedimos el vídeo. En el siguiente voy a terminar la investigación del científico. De coger al científico y atacamos a la jamona. A la jamona fea. A la jamona, como ya he dicho alguna vez. Esta expresión, quiero decir. A la jamona esta que es más difícil de ver que un episodio de la Doctora Queen. Esa expresión creo que la dije en una partida de Bioshock. No tienen tiempo que perder. Salgan de su escondite y vayan al punto de extracción a paso ligero. Bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio. Saben que su vez te vio se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato. Pues le pueden dar el vídeo y me gusta también. Si creen que quieren apoyar este canal para que siga haciendo vídeos de esta calaña. Pues se pueden suscribir que es gratis. Así de paso, como yo un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Y hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo.